¿Qué me habían dicho que reaccionó? Ah, Rodrigo Quesada. Rodrigo Quesada que me subió un video. No me lo creo. ¿Qué hace Rodrigo Quesada hablando de mí? Contexto a Greenfeeds. Ah, pero es un video de un minuto. ¿Qué opinas de Rocío Quesada? A ver, a ver, a ver qué pasó. Ah, está bien, está bien todo. ¿Qué me preguntaste por ahí? Ahora sí, reacciona a Paper Shed. Ah, ya. Bueno, lo voy a buscar. No sé qué cosa es Paper Shed. Ahora lo busco. Vamos primero con qué dice Rodrigo Quesada. A ver, aquí que me preguntaron... ¿Qué opinas de Rocío Quesada? A mí me parece que es necesario una figura como él. No es un tipo que me agrade demasiado, pero me parece que es una figura necesaria. Yo me he estado viendo toda la polémica esta que tiene con Force y todo eso. A mí no me gusta que tú te metas con el trabajo de los demás. Tú profesionalmente tú puedes hacer una crítica. Por ejemplo, decir lo que dijo Rodrigo Quesada, de Force no debería de competir nunca más, Force esto, Force lo otro. Y después, por ejemplo, tener al Navas este detrás, que Navas no rima, no tiene flow, no rapea. Te voy a hacer un símil y una analogía que vas a entender muy rápidamente. Alguien que se dopa en el boxeo o en las artes marciales, aunque antes, bueno, no estaba regulado en la UFC, ¿verdad que se le vetaría o al menos una temporada se le mandaría a la nevera? Bueno, pues eso es un poco lo que he tratado de buscar. Yo no quiero... Interesante. Lo que pasa, Rodrigo, con respecto a eso que Rodrigo está diciendo acá, es que si tú tuvieras la certeza, porque en el antidoping tú puedes saber quién se está opando. Por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que Alistair Oberyn se está opando, pero si tú en un antidoping no te da positivo, o Jon Jon, o quien te dé la gana, o GSP. Y GSP es uno de los que a veces tenía una ginecomastia que tú decías, esto está sospechoso. Pero si no te da el positivo, no lo puedes acusar de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que con el free es muy subjetivo. Él dice que Force las tenías preparadas, pero a veces yo pienso, si tú te la vas a preparar, ¿te preparas algo de medio pelo o te preparas algo de verdad bueno? No lo sé, ¿sabes? Entonces el tema es que es complicado saber realmente quién las tiene preparadas. Te pongo un ejemplo. Alguien que ha declarado que sí se las preparó fue Papu, por ejemplo. Y Papu para mí es un animal, boludo. Voy a vetar a Papu del freestyle. Papu es una maldita bestia, es la bestia del freestyle, boludo. Jamás y nunca se me ocurriría sacar a Papu del freestyle. Él solo se ha ido saliendo porque gana dinero por otras vías, pero jamás y nunca se me ocurriría sacar a Papu. No sé si fue el minuto aquel famoso de dicen que Cacha me la gita con su facha vietnamita mientras que baila Guaracha con su chancha a la gordita. Que después de toques le dijo, tú mismo me dijiste que ese minuto era preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si te vas a poner así con quien yo sospeche que se le escribió, lo saco de todas las competiciones. Que Dios, la analogía es buena, la que está haciendo Rodillo, pero se me complica. Se me complica en ese sentido. Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes, los que más o menos ven freestyle. Pero cuando no eres lo suficientemente responsable, empático y honorable como para subirte a una tarima y luchar en igualdad de condiciones, no mereces que se te deje subir a esa tarima. Tú estás haciendo trampas. A ver, es que yo creo que si Force se la… ¿Quién era? ¿Alex? ¿Era Alex, no? Esa batalla. Si mal no recuerdo la que Rodillo que estaba hablando. ¿Era la de Alex? ¿Era la de Alex, no? Alex, ese, sí, Alex. Ajá. No sé, boludo, no sé si te preparas algo tan bobito, ¿sabes? O sea, yo creo que te preparas cosas mejores. Creo, ¿eh? Creo. Creo que si se las prepara, se prepara cosas mejores. Entonces, por eso creo que hay un video, de hecho, por ahí de Bohemio también, hablando de esa batalla, en la que él dice, bueno, es que podemos acusar a uno, podemos acusar a los otros. Porque, por ejemplo, con el tema de los métricos, esto ya lo he dicho, los métricos lo que entrenan son las métricas, precisamente. Entonces, entrenan mucho ese, digamos, esas combinaciones. Ta, 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 combinaciones, 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 combinaciones. Entonces, se las están preparando los métricos. No lo sé, a mí no me gusta mucho la corriente de mente en blanco que está ocurriendo ahora en el freestyle, la verdad. No me gusta mucho, pero bueno. Si estás preparando frente a alguien que está haciendo freestyle, está, evidentemente, tu contrario, en desventaja. Por ende, cuando se te pilla y se te ha pillado y además lo ha visto todo un estadio, creo que hay que vetarte al... Soy métrico, me ponen uno por ahí y lo que tenemos es memotecnia, me ponen interesante esa afirmación. Es interesante. Sí, yo sé que se hicieron los emparejamientos antes, pero por eso te digo que yo creo que si Force se las hubiera preparado, se hubiese preparado algo mejor. O sea, no se hubiese preparado esa mierda. Yo creo que Force, como sabe que ya lo van a acusar de preparadas, tiene miedo a preparársela, sinceramente. Yo creo que tiene miedo a preparársela. Y de hecho, las rimas que tiró Force son demasiado básicas como para mi gusto, como para pensar que fueron preparadas. Para mi gusto. Tenemos un año para que sirva como aviso al resto de tramposos y que ya no es la primera vez, sino la segunda que se te pilla. Pero por ejemplo, Rorigo, entonces, yo no sé si Rorigo en su momento lo dijo, pero Rorigo, tú cuando Papo se las preparó, por ejemplo, y sabíamos que se las había preparado, tú dijiste lo mismo de Papo, por poner un ejemplo, no lo sé, capaz que dijo que sí, yo simplemente estoy lanzando la pregunta, ojo, estoy lanzando la pregunta. Tú dijiste lo mismo de Papo, que no lo sé, yo creo que es freestyle, boludo. ¿Sabe quién se las preparó salado? Adrián, boludo. Adrián en la batalla del siglo con 3B en 2008 se las preparó salado, boludo, pero saladísimo se las preparó, saladísimo se las preparó con 3B. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no sé, bro. Y yo jamás y nunca diría, no, saquen a Adrián, porque Adrián me parecía una bestia también freestyleando, eh. Me parecía muy bueno Adrián freestyleando, sobre todo para la época. Adrián me parecía realmente bueno, eh, realmente bueno, pero bueno. Aparte al force se le han pillado anteriormente repitiendo, pero piénsalo, que repita no es que está preparado, que al contrario, si tú repites no es que la preparaste, es que fue lo que te vino a la cabeza en ese momento por una falta de creatividad. No es que la preparaste en específico. Eso le ha pasado a Sweet Pain también y me parece uno de los más creativos a la hora de freestylear, pero yo te voy a decir una cosa, de verdad, si yo fuera a acusar a alguien de escrita, yo te diría que Sweet Pain. Y me gusta pila, pero pila me gusta Sweet Pain. Y claro, en otras ocasiones veo unas respuestonas de esas de Sweet Pain brutales y digo, ah, la mierda. ¿Cómo se me ha ocurrido acusar a Sweet Pain de repetitivo o de escribírselas? O sea, mira las respuestas, mira lo que hace la cabeza del enfermo este. O sea, él le hace un minuto a Vene, boludo, que es una enfermedad, es una barbaridad lo que le hace en ese minuto. Es una locura. No hablas de nada, es que nada no tiene flow, es que nada es esto, lo otro. Bueno, ahí hablas de cosas. Sí, sí, Sweet Pain tiene una repetida igualita, idéntica. Las reglas legales que tú consideras a tu nivel subjetivo que no tiene. Esto sería como un boxeador, un deportista que se mete al octágono y tiene pues un estilo más disruptivo, a lo mejor más vacilón. Puedes decir que eso a lo mejor es simplemente ornamental o que no es efectivo, que a ti no te gusta, pero está permitido. Es parte del show, está dentro de las reglas que te pueden gustar o no de nada. Ahora bien, yo creo que es responsabilidad moral pedir a Force que no vuelva a una temporada de Red Bull. Ah, pero pues te repito, tendríamos que sacar a Adrián, tendríamos que sacar a Papo, tendríamos que sacar a todos y cada uno de los que se le ha aprobado que han escrito, ¿sabes? Y mira, creo que te vas a tener que sacar al 90% de los freestylers. Creo que te vas a tener que sacar al 90% de los freestylers. Es mi opinión sincera, de verdad. Yo creo que cuando ellos entrenan en casa, hay cosas y hay patrones que tienen preconcebidos ya. Creo, creo, creo. Me parece, pero bueno, habría que ver. No lo sé, al final Rodrigo Quezada se dedica mucho más a esto que yo y lo único que yo estoy diciendo es que no creo que te debas meter con la comida de los demás. Es lo único que dije en ese sentido. Pero bueno, no sé si habrá hecho algún otro video hacia mí. A ver, supongo que no. Supongo que fue ese nada más. No, fue ese nada más. Bueno, esa sería mi respuesta. Que esa parte no me gustó y voy a seguir diciendo que me sigue sin gustar. O sea, no está bueno meterse con la comida de los demás, ¿sabes? No está bueno. No creo que sea algo muy positivo. Creo que tú puedes hacer las críticas que te dé la gana, las más duras, las que te dé la gana, sin meterte con la comida de los demás. Y después, por ejemplo, con el tema de que si es racista, si no es racista, a mí me chupa tanto un huevo eso, boludo. Por eso les digo que yo creo que las figuras como él son necesarias. Porque le han abierto un fuego con que eres racista, porque los mexicanos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Me chupa tanto un huevo, boludo. De verdad. Y mira que yo soy latinoamericano y él a quien más le tira es a los hispanos, específicamente. Bueno, a los latinoamericanos, específicamente a los mexicanos. Y no soy mexicano. Pero me parece parte del juego, ¿sabes? Me parece parte del juego. Sobre todo teniendo en cuenta que esto es free. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal!